Bueno, ahí estamos señores, Pablo Aspesi con nosotros, bueno, referente del GEN, hombre del barrio de las Tunitas. Y bueno, ¿qué balance se hace para el del 2017 y mirando hacia el 2018? Hablemos primero de lo político, hablemos del proyecto de las bolsas plásticas, contanos un poquito. Bueno, la verdad que el año 2017 fue un año muy intenso, esa es la característica que tienen siempre los años electorales. Hemos hecho un muy buen equipo junto a Mauricio de Alessandro, Enilda Fernández, el concejal Ballen, Raúl Escudero. Y bueno, hoy estamos trabajando en ese marco. También desde lo vecinal estuvimos trabajando mucho en lo que es volver nuevamente a incentivar al vecino para que participe. Seguimos trabajando como comisión vecinal y también mancomunadamente con vecinos de Villa del Parque, vecinos de distintas zonas de Tandil. Justamente conversábamos hace unos días con algunos de ellos, de la importancia que tiene la participación ciudadana en el momento de definir políticas públicas. Nos pasa, por ejemplo, que en la calle del Libertador, es una calle que hemos varias veces reclamado por su Estado, porque supuestamente está previsto la pavimentación, y uno transita por ahí y se da cuenta de lo difícil que es, no solo desde el urbanístico, sino también desde lo que tiene que ver con materia de seguridad. Los vecinos de Villa del Parque sufrieron hechos de inseguridad todo este tiempo. A ver, cambiemos la perspectiva entonces. Hablemos primero del barrio de estructura de inseguridad. No, no, para organizarnos y también a los muchachos del control. Hablemos de la situación del barrio, cómo está hoy, o de los barrios. El otro día hablábamos con Mónica Rojas, no hace mucho, que ayer casualmente la cruzamos ahí a Mónica y a su marido, donde planteaba la falta de infraestructura y lo relacionaba directamente con la inseguridad. Claro. ¿No pensás, digamos, pensás? Hay, nosotros, bueno, yo he estado estudiando mucho lo que tiene que ver con materia de inseguridad, y hay una relación, ¿no? Cuando uno ve un Estado presente, los grupos sociales se comprometen más también con el propio Estado, y una manera de comprometerse es no delinquiendo. Pero bueno, te decía, la calle o la avenida del Libertador, que es una calle que está prevista... Digamos que todas son avenidas ahí, ¿no? Sí, es doble mano. Vienen, los pozos, hay que esquivarlos por donde sea, o sea que podés irte arriba de otro auto. Y yo, por ahí, respecto a lo que me hacías, por eso salí por este lado, ¿no? Respecto a lo que me preguntabas del balance que hacemos, yo pensaba cuán importante es la participación ciudadana, y fundamentalmente que el vecino sea escuchado, y que se tenga en cuenta a la hora de fijar prioridades. Nos pasaba que, si bien es importante tener un anfiteatro lindo, veíamos cómo estaban realizando distintas obras en el anfiteatro, a pocas cuadras de la calle del Libertador, y el vecino que realmente sale de su casa, sale a la calle y encuentra que su vecino de al lado tiene las cloacas vertiéndose a la calle, que no tiene cordón cuneta, poco le va a importar realmente el estado en el que está el anfiteatro. Entonces, es importante que avancemos, tenemos bastante expectativa en este nuevo programa que ha hecho el municipio, donde se habla de tecnología, pero también de participación ciudadana. Mauricio D'Alessandro ha presentado un proyecto de transparencia, pero que tiene que ver también con que nosotros podamos entrar en la página del municipio y conocer en qué estado están las obras que están previstas para los distintos barrios. Me parece que eso es importante para el ciudadano, que es necesario que el ciudadano pueda saber en qué estado está nuestro pedido. Nosotros muchas veces, si hemos tenido algo como comisión vecinal, ha sido una suerte de desgaste a partir de justamente cosas no concretadas. ¿Y cuál es la viabilidad de este proyecto de transparencia? Ahora el municipio aprobó su propio proyecto de transparencia, que es muy similar al proyecto de transparencia que nosotros... ¿Qué quiere decir muy similar? Resultó ser así, nosotros presentamos un proyecto del Consejo Deliberante a la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales, que en ese entonces preside Marcos Nicolini. Esta comisión hace su consulta al Ejecutivo y lo devuelve seis meses después con una respuesta, donde la respuesta era justamente que el municipio, digamos el Ejecutivo, tenía su propio proyecto, que es muy similar al que nosotros presentamos. A nosotros la verdad que no nos interesa el copyright, lo que nos interesa realmente es que este tipo de proyectos que apuntan a un tandil más transparente puedan salir. Bueno, finalmente salió con algunas modificaciones... ¿Y para cuándo hay fecha de implementación? Bueno, se está trabajando en la reglamentación de ese proyecto, pero esta parte que Mauricio siempre manejaba de poner una parte especial todavía no se dio forma, no se instrumentó de la manera que nosotros esperábamos que se pueda instrumentar, que cada vecino que esté reglamentado por ordenanza que en el acceso a esa información realmente no medie ningún pedido de informe. Digamos, justamente de eso se trata, la disponibilidad libre. Cuando uno habla de libre, si yo ya tengo que presentar un pedido, sobre todo ustedes también, la prensa, el ciudadano común, desde el momento que tiene que hacer un pedido de informe, ya no es tan libre. Entonces, bueno, que podamos acceder libremente todos los ciudadanos a la información que querramos. Lo que muchas veces las sesiones en el Consejo terminan siendo durante horas pedidos de informes, ¿no? De cosas que después hay que esperar a que determinado sector pueda organizarse con un informe y entregarlo, y después se van perdiendo así las cosas. Sí, hay dificultades, incluso para los concejales. A nosotros nos ha pasado que hay obras, por ejemplo, hay una obra de gas que se licitó tres veces. Nosotros no sabemos en qué estado está. O sea, nunca se nos dio ninguna información cuando vamos al Consejo de Liberantes y dicen, bueno, danos los datos lo más preciso posible para hacer justamente un pedido de informe, lo más preciso, porque es muy engorroso realmente hacerse esa información. Creemos que, bueno, es posible. Bahía Blanca es nuestro ejemplo, que es nuestro... Por ahí es una de las pruebas que nosotros hemos visto que ha funcionado, que es una ciudad intermedia similar a la nuestra, y que realmente ha podido concretar una plataforma virtual donde el acceso a la información es una realidad. Continuamos en el desayuno de Tandil Despierta con Pablo Aspeci, integrante del GEN. Pablo, otro proyecto que ese, sí, creo que surge ya de las entreñas del GEN, tiene que ver con el proyecto de las bolsas camisetas, las bolsas de plástico para que no se entreguen en los mercados. Recuerdo allí, hace tiempo, hace años, ya tejiendo con Celeste, su señora, las bolsas, utilizando todas las bolsas de plástico para hacer bolsas reutilizables, que bueno, ahora también eso, la cooperativa de Nicolás Carrillo pudieron hacer, que está buenísimo. El proyecto ya está. ¿Cómo lo ves? ¿Estás conforme? La verdad que, bueno, sí, estamos muy conformes con que se haya avanzado en esta ordenanza. Como hoy decía, era un proyecto que habíamos desarrollado con la cooperativa CONIN, de utilizar las bolsas plásticas para reutilizarlas en una bolsa tejida. Y esperamos mucho tiempo, la verdad que nos pareció que, bueno, podría haber salido mucho antes, y en esto noblesse obliga. El concejal Matías Melli, antes de terminar su mandato, decidió ponerse al frente y, bueno, realmente que este proyecto saliera. Consideramos que, bueno, no es nuestra meta, sino es el inicio de un proceso que tiene que ver con una nueva manera de gestionar los residuos sólidos en Tandil. Este mismo proyecto ya entró en vigencia el 1 de enero del 2017 en la ciudad de Buenos Aires, y también en muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Uno va a Tres Arroyos, todo el partido de Tres Arroyos lo tiene vigente. Entonces, consideramos que, bueno, eso va a generar, por un lado, una reducción en la cantidad de plástico que se desecha, pero por otro lado, también al tener menos cantidad de bolsas circulando, la gente está probado que es más consciente a la hora de desechar. Uno de los planteos que se hace es, bueno, pero vamos a tener que salir a comprar bolsas para los residuos. Sí, sí. De todas maneras, el gramaje de la bolsa de residuos en cantidad de plástico es inferior al que te dan en los comercios, por un lado. Y por otro lado, digamos, la idea es avanzar en un proceso que facilite, por ejemplo, nosotros tenemos el municipio de Tandil, ha instalado ya incluso en Gardea y en Vela puntos limpios, y me parece que es importante que esta medida va a propiciar justamente eso. También, digamos, hay supermercados que optaron, en lugar de dar bolsas, están dando cajas. La caja también es un buen elemento para desechar ahí. Y también, bueno, Carolina Berejen, que es parte del equipo de la Dirección de Medio Ambiente del municipio, está llevando adelante un trabajo de lo que es compostaje. Me parece que es importante también que nosotros nos adecuemos a nuevas culturas que tienen que ver con un desarrollo armónico con el medio ambiente. Recordanos, ¿a partir de cuándo ya los mercados no van a poder entregar más bolsas? En este momento, bueno, no hemos tenido últimas novedades de la Dirección de Medio Ambiente, pero se está trabajando en el proyecto, en la reglamentación, que prevé un lapso de 60 días que, bueno, se estarían cumpliendo a fines de febrero. Que dicen, Héctor Creparula, por lo menos del medio ambiente, que tal vez exista la posibilidad de extenderlo porque hay muchos que tienen stocks grandes de bolsas en los mercados, entonces existe la posibilidad de que se extienda hasta que terminen los mercados sus stocks de bolsas, o bien hay otra bolsa de un material súper ecológico, pero no como las que ya existían, que también hay un... Y un degradable, le llaman algo así. Sí, a ver si se podrían utilizar, pero creo que por lo menos va a ser complicado, ¿no? Porque hay que corroborar. Claro, la ordenanza que salió, por ahí, el uso de cualquier bolsa. No, no de las de rollo. No, exacto, no de las de... Si se pone la carne picada, la fruta. Claro, para alimentos sueltos, digamos. Esas se van a seguir... Perdón, la de rollo es la que encontrás en la frutería de un supermercado. Claro, en la carnicería. No en la bolsa de camiseta, la plástica con manija, esa no. Sí, nosotros, el proyecto nuestro preveía un lapso de 6 meses, perdón, porque justamente entendíamos esto, hay mercados que mandan a imprimir sus bolsas y bueno, nos parecía también injusto con el supermercado. Bueno, estas bolsas... Sí, ahora hay que controlar que el supermercado, ¿no? No diga, bueno, un poquito más, total. Esa era una de... Claro, esa es una de las... De los problemas que se encontró, ¿no? En cuanto a quién es la autoridad de aplicación de esa ordenanza. Nosotros considerábamos de que lo debería hacer el municipio a través de la dirección de inspecciones, y bueno, la ordenanza que sale faculta al OPDES, al órgano provincial para el desarrollo sustentable, que bueno, justamente acá en Tandil no tenías sede, bueno, aparentemente va a tener una sede en estos días, va a estar abriendo, que va a ser el encargado de fiscalizar justamente estas cuestiones. Bien, bien. Y la otra pregunta que había quedado pendiente, una de las cosas que se escuchaba, y esto es, a ver, por ahí un rumor, un comentario, que había alguna posibilidad de que ocuparas un, digamos, un secretariado, si se quiere, dentro de lo que es el bloque de integrar. ¿Será alguna posibilidad de esto? O, digamos, fue una charla nomás que uno escuchó por ahí. No, eso fue, sí, incluso trascendió también en algunos medios. Fue parte del acuerdo. Nosotros cuando hacemos, vamos, por ahí el ciudadano común no entiende cómo se tejen a veces las cuestiones electorales. Nosotros en agosto del año pasado, un poco antes, antes del cierre de las listas, conversamos, nos sentamos a conversar sobre, bueno, qué es como espacio, como partido GEN, qué lugar íbamos a presentarnos en la lista, a ocupar dentro de la lista, y una de ellas era, bueno, que Ana Tostrup iba a ir en el cuarto lugar y que yo iba a ir a la Secretaría de Bloque. Bueno, estamos ahora, yo estoy trabajando en el municipio, estoy trabajando con Mauricio D'Alessandro, trabajo en su despacho por la tarde, yo mantengo mi actividad en el sector privado, así que, bueno, estoy buscando por ahí desplegarme en esa actividad que para mí es, la verdad, es un privilegio, y lo que busco justamente es un poco con lo que conversábamos anteriormente, desarrollar una actividad que tenga que ver con vincular el Estado Municipal, en este caso el Poder Legislativo, el Bloque Integral, con el ciudadano común. Me parece que eso es lo necesario, me parece que hoy por hoy, Mauricio lo ha dicho muy claramente, él quiere ser el tábano, y me parece que hoy lo que estamos buscando es justamente que el Consejo Liberante vuelva a ser la caja de resonancia de los problemas de los vecinos, y bueno, esa es una función que a mí me gusta mucho. Muy bien. Bueno. Sí, estaríamos, no sé si querés contarnos algo, algún proyecto en lo que siguen trabajando. Nosotros ahora, bueno, en materia de seguridad, esta tarde vamos a tener una reunión también con gente del municipio, yo estoy trabajando con la cuestión esta de las alarmas de un país que Sergio Massa había... ¿Están funcionando, Pablo? Digamos, no están funcionando en la manera que nosotros esperábamos, Mauricio, justamente una de las cuestiones que él prometió era, bueno, yo me puedo hacer cargo de 100, porque realmente esto es algo que también nos pasó cuando empezamos con este proyecto, dijimos, bueno, ¿qué pasa? Si pasa lo que pasó, que era previsible, que Massa no llegue a ser senador. ¿Se puede continuar con esto? Y Mauricio fue muy honesto en eso, y dice, yo me puedo hacer cargo de que sigan funcionando 100 alarmas, independientemente de lo que pase. Sí, bueno, en eso estamos trabajando, estamos buscando, reuniéndonos con distintos vecinos que realmente se unen. Me parece que también es un soporte tecnológico, pero fundamentalmente lo importante es que el vecino se una, que se conformen, como conversábamos anteriormente, hay distintos barrios donde a veces uno desconoce a su vecino, no se llegan a poner de acuerdo, entonces esto también es una manera de buscar una mayor cohesión social donde todos se puedan poner de acuerdo. Si bien el soporte es importante y es necesario que funcione muy bien, bueno, estamos trabajando en las cuestiones más técnicas, digamos. Gracias, Pablo, como siempre. Al contrario, muchas gracias. La verdad me hicieron pasar un cumpleaños distinto. ¡Feliz cumpleaños, Pablo! Sí, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Si no lo han saludado a Pablo Aspesi, por favor, llámenlo, salúdenlo. Un buen recordatorio. Y mándenle un regalito. Claro, también de paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Pablo Aspesi, charlando con nosotros. Tenemos que hacer la pausa. Ya volvemos.